Para los vuelos, los tenemos previamente cortados, los realizamos un corte redondo a las puntas. Los tenemos acá dobladitos y estas son las medidas. Tenemos dos. A estos vuelos le vamos a realizar un goberlo en el orillo. En esta línea recta le vamos a realizar una costura alta para realizar unos hermosos ruchos. Vamos a colocarlo por acá, te indico que tenemos la falda. Tenemos un estampado muy bonito a combinar con el top, fíjate. Cortamos el top así. Estas serán las partes laterales, parte delantera y parte trasera. También tenemos la parte trasera ya cortadita, fíjate, el aumento lo dejamos hacia acá, así. Para luego colocar la costura que nos quede la talla deseada, pues, la talla. Esa será la parte delantera con aumento para los botones en la parte delantera. Vamos a armar nuestro precioso vestido de hoy y lo vamos a hacer así. Vamos a retirar el patrón para que tú lo puedas visualizar poco a poco y lo puedas realizar tú misma. Fíjate nuestro paso a paso. Vamos a comenzar armando el top así. Vamos a buscar los laterales, parte delantera y parte trasera. Y vamos a realizar postura por los hombros. Así. Eso es. Vamos a ubicar parte delantera y parte trasera. Realizamos postura de hombros. También en la parte de los laterales. Acá también acá, con un odo, el oído. ¡Gracias! 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 Colocamos la costura del hombro y realizamos un óbelo en el orillo. También en la parte central del tope. Postura en óbelo en el orillo. También en este otro lado. También realizamos la costura en la parte central del tope. luego de realizar el overlock, una costura alta en esta parte para realizar los duches al andelito. Ubicamos la parte principal del overlock y lo dejamos hacia adentro colocándolo así en el topo. Eso es, dejamos aproximadamente 2 centímetros en esta parte. Realizamos costuras, podemos sostener con alfileres para luego colocar sobre el vuelo y colocando las costuras de los hombros derechitas, las costuritas hacia atrás para realizar costuras. También realizaremos overlock, también de este lado. Gracias. 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 Estos son los vuelos, la parte delantera y la parte trasera. Fíjate cómo nos queda la parte interna con overlo en el orillo. Nos queda así, muy bonito. Vamos ahora a colocarle unos refuerzos en las cizas. Allá tenemos varias tiras cortadas de 3 centímetros cada una y cortadas a cerdo para colocarlas acá, así. En esta parte principal vamos a colocar esta cinta, realizamos costura para luego doblar hacia la parte de adentro, doblando un centímetro y realizando la costura. También de este lado. ¡Gracias! 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 Realizamos la costura del refuerzo en las cizas. La colocamos de este lado, luego doblamos hacia la parte de adentro, doblamos un centímetro y realizamos la costura en ambas islas, vean como nos queda de bonito. Vamos ahora a colocar el refuerzo en la parte del escote. En la parte del escote vamos a colocarle un botoncito acá y vamos a doblar esos tres centímetros que dejamos. Dejamos de aumento tres centímetros, vamos a doblar dos puntos cinco. Vamos a doblar dos puntos cinco centímetros en esta parte donde vamos a colocar los ojales, así, vamos a doblar un centímetro y luego otro hacia adentro. Eso es, por acá vamos a realizar una costura para fijar el doblez. En la parte izquierda vamos a doblar hacia la parte de afuera, así, doblando un centímetro, eso es, y realizando la costura esta parte por fuera. Realizamos la costura en la parte derecha, lo hicimos hacia adentro, doblando un centímetro, realizando costura. Y de esta parte izquierda lo hicimos igual, pero para la parte de afuera, así, realizando costura, para luego colocarlo una sobre la otra y colocarlo en un botoncito. Perfecto. Ahora vamos a colocar un refuerzo por todo el contorno del escote. Acá tenemos una trita, tiene tres centímetros de ancho y está contada a sesgo, fíjate. Vamos a colocarla en la parte de adentro, dejando un centímetro por todo el contorno hasta llegar al otro extremo. Así, en esta parte también vamos a dejar un centímetro, luego cortamos el sobrante. Luego de realizar esa costura vamos a doblar ese centímetro, así, y doblamos hacia adentro, hacia la parte de afuera, doblando un centímetro y realizando la costura. Al igual que lo hicimos en la sesgo. 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 Realizamos la costura de refuerzo en el escote, fíjate como nos queda de bonito. La colocamos en la parte de adentro para luego doblar a la parte principal, doblando un centímetro y realizando la costura. Vamos a realizar acá en la parte de adentro. Vamos a realizar esa costura. Vamos a realizar esa costura. Para realizar una costura. Vamos a realizar unos ruchos. Luego de realizar unos ruchos, lo colocaremos acá. Vamos a ruchar a este mismo tamaño. Vamos a realizar esta costura. Vamos a realizar esa costura. Vamos a realizar esa costura. Imprisonos. Gracias por ver el video. 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 Vamos ahora a realizar la costura de los laterales. Vamos a colocar la parte baja de la sisa, ubicamos la costura de la cintura y la parte inferior de la falda. Realizamos la costura con ovelón en los dos laterales. Realizamos la costura de los laterales. Ya fijamos los laterales y realizamos ovelón en el orillo. También realizamos ovelón en el orillo de ruedo. Vamos a colocar acá en esta parte los botoncitos. En esta parte vamos a colocar estos preciosos botones. Este color en metal resalta mucho el color rojo. Se ve muy bonito. Vamos a colocar tres botoncitos en esta parte, en esta parte derecha. Y en esta parte vamos a realizar los ojales de manera vertical. Acá en la cintura vamos a colocar una gomita. Acá tenemos una gomita de un centímetro de ancho y le vamos a colocar un total de 48 centímetros. Vamos a colocarle esta gomita y le vamos a realizar a la gomita una costura para fijarla así. Vamos a retirar los botoncitos. Esta costura que tenemos acá la vamos a subir. Teniendo ya la elástica como círculo, la subimos y realizamos costura sin pisar la elástica. ¡Gracias! 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 Colocamos el primer botoncito. Para colocar el siguiente botoncito vamos a tomar a hacer una marquita. introduciendo un lapicito colocando un punto justo donde vamos a colocar el botón hacemos un budo eso es aseguramos bien el botón con varias costuras y acá en esta parte de atrás y en la parte de adentro hacemos un remate así eso es ahora vamos con el siguiente colocamos los botones con ojales de manera vertical también realizamos la costura a la elástica realizamos la costura de la elástica una gomita queda así tú puedes realizar este precioso vestido siguiendo nuestro paso a paso vamos a colocar acá en el centro un detalle vamos a colocar un lacito lo hicimos tipo funda luego hicimos un gruche con hilo y aguja y dimos varias vueltas y dimos varias vueltas luego colocamos un fajín de la misma tela y nos queda así vamos a colocarlo acá junto en el centro con hilo y aguja le invito a que tú también hagas este precioso proyecto siguiendo nuestro paso a paso vamos a colocar el lacito vamos a colocar el lacito aumenta tus ingresos siguiendo nuestro paso a paso precioso modelo precioso modelo que lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado o color este vestido esta es medida para una niña de 24 meses en adelante ahora paso a paso el patrón de este precioso vestido vamos a realizar este vestido que tenemos acá precioso vestido y para hacerlo vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a realizar el patrón vamos a trabajar con la cuarta parte toma nota vamos a trazar dos líneas vertical y horizontal colocando un punto acá en la parte superior del cruce de las dos líneas de este punto hacia adentro colocaremos 12 centímetros luego de colocar este punto vamos a bajar un centímetro para colocar otro punto a la mitad de estos dos puntos vamos a colocar otro punto y unir con líneas rectas así de primer punto hacia abajo colocaremos 2.5 centímetros colocamos un punto de este punto lo colocamos colocamos una línea curva con el punto que tenemos acá este será escote trasero declive de otro de primer punto hacia abajo colocaremos ahora 6 centímetros colocamos un punto unimos 2 puntos con línea curva el primer punto hacia abajo otro punto largo total 23 centímetros colocamos un punto hacia adentro colocamos otro punto con 15 centímetros este punto subimos con una línea y vamos a colocar otro punto con 10 centímetros de distancia este punto lo unimos con línea curva con el punto que tenemos acá pero teniendo de esta manera la sisa tenemos entonces cuarta parte parte delantera y parte trasera colocamos un centímetro por todo el contorno para la costura de este punto vamos a colocar hacia la parte de afuera 3 centímetros al igual que lo hacemos acá en la parte inferior para colocar un punto y trazar líneas siguiendo la línea de los puntos este aumento que tenemos acá para la parte delantera para colocar unos botoncitos esta línea vertical nos indica que es el doblez delantera para la parte trasera a la mitad del hombro vamos a trazar una línea recta así como se observa colocando centímetros de costura para este lado y para este otro lado esta parte centímetros de costura para acá realizamos un corte colocando estos centímetros de costura de lado y lado lo tenemos previamente cortado vamos a indicarte primero que tenemos unos vuelos que le vamos a colocar por los laterales del top son dos rectángulos de 80 por 7 centímetros de ancho para la espalda tenemos dos rectángulos 60 por 30 centímetros de largo